Muy buenas a todos chicos y bueno, Marra André Ter Stegen es el Leo Messi de la portería. ¡Vamos a ello! Bueno, pues antes de comenzar tengo que deciros que si queréis camisetas tan chulas como esas aquí, de retro, también actuales como la de Messi, etc. Si las queréis, simplemente tenéis que ir abajo a la descripción del vídeo y pinchad en los enlaces de Instagram y Twitter de Footstore21, para mí la mejor tienda para comprar esta clase de camisetas muy baratas, de buena calidad. Y si utilizáis el código MANCUER55 tenéis un 5% de descuento en cualquier camiseta. Así que ya sabéis, ir abajo Footstore21 y tendréis camisetas tan chulas como estas. Bien, pues ahora comenzamos con lo que es el vídeo y vamos a hablar un poco de Marra André Ter Stegen porque se habla muy poco de él. Sí, mucha gente comenta, es muy bueno, es el mejor del mundo, no sé qué, no sé cuánto, pero poca gente realmente le da el mérito que tiene este futbolista. Muy poca gente. Es un porterazo terrible. Es un porterazo de verdad bestial. Yo, el mejor portero que había visto en el Barcelona era Víctor Valdés. Víctor Valdés marcó una época parando triplete, etc. Bueno, fue la verdad espectacular. El Barça desde su bizarreta tuvo muchísimos problemas en la portería, muchísimos. Me acuerdo de muchos fichajes que no encajaban, ¿eh? Y mirad que vino gente muy buena como Víctor Bahía, vino Rustu, Enke, Bonano. Teníamos muchos porteros, pero nadie encajaba. Nadie duraba más de un año, etc. Era como un puesto que al Barça, por lo que sea, le costaba mucho tener un portero para años. Hasta que apareció Víctor Valdés, que dio esa seguridad, que hizo partidazos enormes, temporadas muy buenas. Para mí, en ciertos momentos, fue el mejor portero del mundo. En ciertas etapas fue el mejor, sin ninguna duda. El más decisivo, era muy bueno, en el mano a mano, no sé qué. Y luego apareció este, Mar André Ter Stegen. Por supuesto, Claudio Bravo también lo hizo muy bien, eso hay que decirlo. Claudio Bravo fue un porterazo muy bueno, lo hizo muy bien en el de Barcelona. Pero es cierto que luego apareció Mar André Ter Stegen, que era más joven, etc. Entonces el club apostó por él. Para mí, buena decisión. Repito, Claudio Bravo era buenísimo. Pero es que Mar André Ter Stegen, claro, era más joven, etc. Por lo cual yo entiendo que el club haya apostado por él. Y bueno, pues le salió bien, porque es que es un porterazo. Es un porterazo, y de verdad, la figura de Mar André Ter Stegen en el Barcelona es importantísima. Importantísima. ¿Por qué? Porque no es solamente ya lo que para. Es la seguridad que él transmite a toda la defensa. Es importantísimo. Parece una tontería, pero no lo es. Pero Piqué, Lenglet, Semedo, etc. Están mucho más cómodos, están mucho más seguros, con más confianza. Cuando detrás tienes a un portero que sabes que rinde, que es un muro. Eso da mucha confianza, muchísima. No es lo mismo una defensa que sabe que si tú fallas, atrás hay un portero bastante regular, que es un portero que sabes que te puede fallar, etc. Que no es muy bueno, pues la defensa está mucho más nerviosa. Porque saben que depende mucho más de ellos. Que saben que si ellos fallan, atrás no hay un seguro de vida. Pero Piqué sabe que puede fallar, que atrás hay un tío que lo para absolutamente todo. Todo. Y es que este año junto a Leo Messi, para mí, el más importante, Marandré Ter Stegen. Luego, por supuesto, Arturo Vidal, etc. Que están siendo importantísimos. Pero para mí, este Barça es el Barça de Leo Messi y el Barça de Ter Stegen. Para mí, lo digo de verdad. Leo Messi decisivo con sus goles, asistencia, su manera de jugar. Ya lo sabemos, ¿no? El mejor del mundo. Pero Ter Stegen, para mí, el mejor del mundo en la portería. Es el Messi en la portería. Por supuesto, Oblak, buenísimo. Para mí lo pongo a la par. Nunca por encima, ¿eh? Oblak me parece otro porterazo terrible. Pero me parece un poco más completo Ter Stegen. De verdad. Porque juega mejor con los pies, etc. Penaltis. Es verdad que los para un poco mejor que Oblak. Por lo cual, a mí me parece más completo Ter Stegen que Oblak. Por supuesto, Oblak me parece, vamos, otro porterazo terrible. A ver, buenísimo. Pero es que Ter Stegen acaba de cumplir ahora mismo 27 años todavía. 27 años. Es que no se puede ir. El Barça tiene que atar a este tío como sea. Tiene que tenerlo aquí de por vida. Porque es un porterazo. Todavía es muy joven. Le puede quedar, yo qué sé, 7 años tranquilamente a un alto nivel. Hasta los 33, 34, te puede jugar un portero, vamos, a alto nivel. Así que yo creo que, repito, hay que darle más caché a este futbolista. Hay que darle, de verdad, mucho más chance. Hay que darle más mérito. Porque si Ter Stegen, el Barça este año, no hubiese ganado nada ni estaría donde está. Contra el Liverpool hizo tres paradones, vamos, espectaculares. El comienzo de la segunda parte, el Barça jugó bastante mal. El Liverpool fue para arriba y Ter Stegen salvó el Barcelona. Con tres paradones increíbles. Pero es que no solamente eso. Contra el Manchester, otros paradones. Contra Lyon, otros. Contra el Madrid, otros tantos. Lleva toda la temporada haciendo paradones salvado al Barcelona. Y es que es el que más puntos da junto a Leo Messi, repito. Por supuesto, los goles de Suárez importantísimos, de Mbélé, el otro. Todos son muy importantes. Todos están haciendo muy bien. Jordi Alba también. Pero repito, Ter Stegen es decisivo. Ha hecho paradas decisivas, paradas salvadoras, paradas cuando el Barcelona peor estaba. Si no es por Ter Stegen, el Barcelona este año hubiese perdido muchos partidos. Muchos. Estoy completamente seguro. Pero es que hace paradas que no me las creo. No me las creo, es buenísimo. Yo desde Iker Casillas, que para mí fue el mejor portero de la historia. Para mí, ya esos son gustos personales. No he visto un portero tan decisivo con estos reflejos. De verdad, hay que darle el mérito que se merece. Porque es que Ter Stegen, junto a Leo Messi, es el más importante del Barcelona. Para mí, el que más ha salvado al Barcelona, etc. Así que, la verdad, ¿se ganó 3-0 contra el Liverpool? Sí. ¿Hizo un partidazo Arturo Vidal? Por supuesto. ¿Hizo un partidazo Leo Messi? Sí. ¿Sueres también? Por supuesto. Pero Ter Stegen también. Ter Stegen hizo tres paradas. Que si llega a marcar, aunque sea uno el Liverpool, cuidadín. Porque no es lo mismo ir con 3-0 que 3-1. Y si no lo marcaron fue porque hay un tío ahí que es, bueno, espectacular. Para mí, el mejor portero del mundo, sin discusión. Podríamos meter, repito, a Oblak ahí. Pero para mí Ter Stegen está un peldaño por encima de Oblak. Para mí. Pero entiendo que haya gente que le guste más Oblak, etc. Pero para mí Ter Stegen hoy en día no tiene, vamos, rival. No tiene rival. Lo que ha salvado este hombre es inhumano. Es un porterazo. Así que esperemos tenerlo aquí muchos años más. Esperemos que siga a gusto en Barcelona. Y aparte de todo esto, de lo buen portero que es, lo que salva, etc. Hay una cosa que me gusta todavía mucho más. El compromiso que tiene con el club. Nunca un mal gesto, una mala cara, una mala declaración. Encima habla español perfecto. Es decir, se ha involucrado para estar aquí bien, adaptado. Es que me parece un profesional, de verdad, como la copa de un pino. Así que lo he hecho. Dejadme en los comentarios que os parece a vuestra figura de Ter Stegen. Si la veis muy importante del Barcelona. Si pensáis que es el Leo Messi de la portería. Si pensáis que es el futbolista más importante del Barcelona junto a Leo Messi. Dejadme todos los comentarios, dejadme en los comentarios que opináis sobre Ter Stegen. Por supuesto, dejadme el like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!